¡Vayamos al siguiente knockout del equipo Yuridia! Escuchemos a Mónica González y a Getsemaní Guzmán. ¡Que el knockout comience ahora! ¡Gracias! Y lo peor de mi vida eres tú Hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidarme, amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que yo te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Bueno, venga, muy bien Bien Prefiero ser la otra La que se debe de tu cuerpo cada gota La que deseas cuando el tiempo se te agota Prefiero ser la otra La otra La otra Con la que eres divertido y oscurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha ocupado mi lugar La que te espera La que te espera La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondida Quítame el placer de una noche escondida La amanecer Prefiero ser la otra La amante complaciente La indecente La prohibida La historia que aunque ocultas Forma parte de tu vida La otra La que haces La que haces tu mujer La que haces tu mujer La que haces tu mujer ¿Qué hago, madre? Knockout del equipo Yuridia Escuchamos a Mónica González Y a Getsemaní Guzmán Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero te van a ayudar tus compañeros Ojalá Yo no, claro Ya le voy a venir Ojalá algún día Yo no te voy a ayudar nada Yo no Y de hecho vas a empezar tú Como quiera no le voy a ayudar Aunque empiece Ah, ok No, a ver Este ¿El mensaje de quién te gustó más? ¿La inolvidable O la que prefieres ser la otra? La inolvidable me la cantaron a mí Ah, ok Nomás digo Ah, ok Sí, sí, se fue así Me la dedicó así Medio así, ¿verdad? A mí también me encantaron La inolvidable Dios Ay, pero a él también O sea ¿También a ti? También a él le cantaron Sí, a los dos Voy a tratar de ser honesto Porque Pues qué gano siendo mentiroso A lo mejor A lo mejor sí me iría por Mónica Muchas gracias Espero haberte ayudado Sí, ahí está Sí, sí Ahí está directa la ayuda Muy claro, muy claro Me quedó muy claro Dios, gracias Gracias Dios No te enojes conmigo Yo mismo por ejemplo No, no Ya no me hables Pues yo En ese caso Me quedo contigo Por quizá a lo mejor Has controlado un poquito Mejor la canción No sé Estamos tratando de ayudar A nuestros compañeros Porque estar en la situación De Yuridia Ahora mismo Es difícil Estamos diciendo eso ¿Me entiendes? Entonces bueno Espero haberte ayudado He sido muy honesto Y bueno Ya sabes que te tengo Mucho cariño Amiga Yuridia Yo también Pero no me ayuda No, ¿cómo que no? Yuridia Si sientes que no te ha ayudado Porque quiere ir para otro lado Ok, ok Gracias David Lisbeth Está uno, uno Justamente Yuridia Ahí ayuda Está bueno Está bueno Vamos a escuchar a Hash Yo más que nerviosa Las sentí incómodas No sé si estaban incómodas No, ¿sabes lo que me pasó? Siento que vocalmente Mónica Entregaste mejor No que tú no lo pudieras entregar Pero tu interpretación Estuvo mejor A mi gusto Te estamos ayudando Entonces siento yo Que las dos Y no es que uno no tenga el otro Nada más que en este momento De los knockouts Sentí Lo que una tuvo La otra no Y la que la otra tuvo La otra no Exactamente Entonces yo siento que aquí Sí es un empate Va a ser ahora Que tú veas Con cuál crees Que puedas trabajar mejor Ahora sí Yuridia, por favor Lo que yo quiero que sepan Mis compañeros Es que en los ensayos Con piano y tal Habían cuestiones No quiero decir que era grave La situación Pero sí hasta cierto punto Yo decía Es que no se está escuchando No sé En el Mónica A Mónica le pasaba mucho Vienes y te paras Y lo hiciste bien O sea Lo hiciste muy bien Y con Jetsy pues O sea Me encanta tu voz Me gusta mucho Lo que haces Cuando cantas Los graves Tienes una voz Muy única Cuando llegas a esas A los graves Y pues no sé Me la ponen muy difícil La verdad No sé a quién elegir Yuridia ¿Quién gana este knockout? Mónica González O Getsemaní Guzmán Yo creo que Este día Me quedo con Con Getsemaní Guzmán Con Getsemaní Guzmán Muchas gracias Continúas en el equipo de Yuridia Por favor de ese lado Con cuidado De hecho Ya sonrió Estaban muy serios Sí, sí, sí Por favor aquí Bueno coaches Esto puede no terminar aquí Porque Mónica González Está disponible Para Robo Bueno Fuerte aplauso Para Mónica Frente siempre en alto Es muy Muy bueno Que estés en este escenario Felicidades Por entregarlo todo Muchas gracias Seguimos con más en la voz Después de las audiciones Los knockouts Son la prueba infalible Para que Yuridia descubra Quien tiene el talento Para permanecer en su equipo Y eligió poner a prueba Mónica González Contra Getsemaní Guzmán El día de mi audición Estaba muy nerviosa Creo que no fue Como que mi mejor Presentación en ese momento Gracias a Dios Logré girar dos sillas Yuridia Muy bien ¡Anda! ¡Bravo! ¡Vela como el viento! ¡Usted me lleva a cualquier paz! ¡No! En mi audición Yo me sentí Como en otro mundo Estuvo increíble La verdad que Fue un honor para mí Estar en ese escenario Tan imponente Yuridia No lo puedes negar Y lo peor de mi vida Mi fortaleza Es la garra La garra Las ganas que tengo Y creo que esta canción Me va a ayudar mucho Me va a ayudar mucho A poder sacar Y expresar Con mi voz Lo que traigo Y poder demostrarlo En el escenario La canción Que me asignaron Que me asignó mi coach Se llama Prefiero ser la otra Es una canción Muy fuerte Es que conmigo Te haces tonto Y evidente Yo creo que aquí La ventaja La lleva Getsemaní Espero Espero Que no sea el caso No sea el caso